¿Cuáles son las pautas y los objetivos para este 2012? Las pautas y los objetivos son prácticamente los mismos de años anteriores, cuando yo empecé de armar un proceso en donde en un futuro el chico tenga los conocimientos necesarios para lograr los resultados que ellos quieren, o sea, tanto en lo físico, en lo táctico, en lo técnico, y bueno, trabajar específicamente en eso y poder darle todas las posibilidades. Así que esas son las pautas y objetivos. ¿Cómo los viste a los chicos en el retorno a la cancha, a las prácticas? Bien, bien, con la fiaca de siempre, que nos pasa todo, porque vienen de sus vacaciones, algunos chicos se van de vacaciones, están de vacaciones, pero siempre el amor por el fútbol lo tienen, o sea que eso no se pierde, así que el entusiasmo vuelve a crecer a medida que vienen los entrenamientos, pero contentos realmente, no nos olvidemos que por suerte hay grupos de chicos maravillosos que les gusta muchísimo, son muy unidos, entonces eso hace más simple esto, ¿no? ¿La cantidad de jugadores en cada una de las categorías se mantiene, se ha aumentado o se ha reducido? Se mantiene en las que teníamos y ahora se integra a las 2002, que tiene más chicos todavía, así que hay algunos chicos más, pero bueno, algunos faltan, algunos llegan, algunos se van, quedan en el camino, pero se mantiene en línea general un porcentaje igual de lo que venía. ¿Cuándo comienza el torneo de los chicos? El torneo comienza el 3 de marzo, supuestamente, así que estamos trabajando con Leo, con la gatita Ricciardi y con Mauricio, que somos los 3 en principio que estamos trabajando, y más en la parte física, porque no nos olvidemos que esta primera parte es de pretemporada, es una base física, y bueno, ir metiendo de a poquito todo lo que significa la pelota, ¿no? Así que estamos en pleno desarrollo. Además de Mauricio, Giorgio y Leonardo Ricciardi, ¿te va a acompañar alguien más? Sí, la idea es que vengan un par más, un par o tres más, para completar la parte técnica de todas las categorías, esa es la idea, y estamos viendo a algunos muchachos como para que se arrimen al club y poder trabajar conjuntamente, que sería lo ideal, porque es muy difícil trabajar cuando no hay gente que esté a cargo de todas las categorías, porque se dificulta y uno pierde horas, tiempo de trabajo, entonces creo que lo necesitamos, y bueno, estamos hablando y viendo las condiciones a ver si se puede hacer. Recordanos cuáles son los días y horarios de las prácticas. Los días son de lunes a viernes, en esta semana, a las 4 y media, 4 y 15, empieza la... las divisiones más grandes, que son tercera y cuarta, después a las 6 de la tarde empieza la quinta división, y a las 7 y cuarto ya está la sexta y séptima división entrenando. Gracias. 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 Gracias.